hola a todos bienvenidos a hola a todos bienvenidos a este n cosas extra ensayo y concierto con taz de tiz tu taz y taz bien tenemos ensayo ahora a las 12 o sea en menos de una hora así que voy a ir corriendo esa vez la cámara no se me olvida bueno se me olvida decir que el ensayo es con el cuarteto lo anamé y luego vamos a ir a comer con ellos los que se animen claro aquí tenemos a raquel Oh ah 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 Somos la banalizada, eh, autista o sob, como se pronuncia. Música Música Bueno, ya hemos ido a comer, hemos terminado. Y ahora nos han parado por la calle y el gran Luis va a grabar una especie como de anuncio para cuando el Madrid gane la Champions. Vamos a verlo. Música 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 Música